Aquel cuervito ya empieza a verme como comida, ya no se cuantos metros este arriba pero si ya empieza a pesar la altura en la Peña de Bernal de un 12 de diciembre de 2012, allá arriba hay una pareja cumpliendo tal vez alguna fantasía en las alturas y ahí está la Peña de Bernal el tercer monolito más alto, grande del mundo a ver si se alcanza a ver más o menos por donde subí está cañón para bajar bueno pero que se demuestra que se viene, no? está chidísimo, no sé si quiero seguir subiendo la verdad ya me cansé, ya me está andando medio ahí está saludos ha 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 gracias gracias